Música Me da un especial gusto saludar a mi paisano y a mi amigo don Valentín Díez Moro y sobre todo recibir este reconocimiento de parte de nuestra universidad en manos tuyas significa mucho para mí el tener un padrino, como tú lo dices don Valentín, de talla como la tuya. Muchísimas gracias don Valentín, te lo aprecio muchísimo. Hoy recibo con orgullo este importante reconocimiento al mérito empresarial Agustín Reyes Ponce. Quiero tomar la oportunidad para compartirlo con quien ha sido mi gran maestro en la empresa y en la vida, a mi padre, Carlos Jancrón. Hace algunos años, siendo muy joven aún, confiaste en mí para dirigir un pequeño banco que hoy es el mayor grupo financiero especializado del país, Interacciones. El paso a Banorte sin duda fue un gran reto, lo platicamos muchísimo. Ya di un paso más y seguiré trabajando fuerte para seguir creciendo como empresario. Yo, como todos ustedes, quiero trascender y dejar un legado. Hacer que mi familia, mis amigos y mi equipo se sientan orgullosos de quién soy y de lo que hago todos los días. Hagamos las cosas pensando en México. México nos une. Queremos todos tener un mejor país, el gran país que merecemos. El agrícamos. El Agro. El Agro. El agro. Lo alacen. Queremos todos tener un mejor país. ComAmerican 갈. Lo alacen.